¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos con la última hora sobre... Y ahora Sonsole que ha tenido que interrumpir ese aplauso del regidor que ya sabéis que cuando alguien acaba de dar una frase que más o menos, ¿no? Pues ha quedado bonita, pues el regidor hace así al público y al público jalea... ¡Bah, bah, bien, bien! Y claro, en este caso, pues Sonsole Jonegas no estaba de acuerdo. Fijaros que he criticado mucho en el último año a Sonsole Jonegas precisamente por no interrumpir a compañeros del plató, colaboradores y colaboradoras, precisamente por esto. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dicen tus colaboradores? Digo yo que alguna vez no estarás de acuerdo, ¿no? Y me alegro que en esta ocasión haya interrumpido precisamente en un momento para mí crucial y que creo que era para interrumpir y decir ¿pero qué me estás hablando, Teresa Buey? Como ya sabéis, Teresa Buey es abogada y bueno, han estado hablando un poco de Shakira, del tema este nuevo que ha sacado, se llama Soltera, en el cual pues bueno, ya ha pasado ese proceso de duelo del disco anterior y ahora ya habla de la soltería con algún dardito a piqué, pero ya suave, ¿no? Bueno, ella como cualquier artista siempre la ha cantado al amor y ahora le canta al desamor, ¿vale? Bueno, ya luego la ha cantado al desamor, ahora le canta, bueno, a la nueva etapa que tiene, ¿vale? Ya sabéis que por derecho de autor no lo puedo poner así completo, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo así. Lo importante es que escuchemos qué es lo que dicen aquí. Cómo hablan con una soltera de 49 años que cuenta un caso similar al de Shakira, le fue infiel estando embarazada a su marido, ahora su hijo ya tiene 17 años, tiene una edad además muy próxima a la de Shakira, tiene 49, Shakira tiene dos años menos y es muy interesante esa interrupción en la cual pues Sonsolo Jónega pues no está de acuerdo. Tú, 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 que eres buenísima, te identificas con esto de Shakira, ¿no? Por supuesto, y se pasa rico soltera. Ah, se pasa rico soltera. Se pasa rico. Pero tú también estás desencantada de los hombres, del amor, del matrimonio. La verdad que la señora que han cogido es ideal porque lleva un poco el lema de Shakira y es que es así, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Yo creo que aquello fue una hecatombe en su momento, pero es que fue muy bueno. Fue como decir, oye, que no necesitamos a un hombre para seguir adelante, que una mujer puede estar empoderada y no necesitamos para nada. Bueno, para nada, es una forma de hablar. A ver si me voy a poner ahora hiperfeminista, ¿no? Que podemos vivir sin hombres en el mundo. Tampoco es eso, ¿no? Creo que todas somos un poquito Shakira. Lo que pasa es que Shakira nos está poniendo voz a muchas. Eso es verdad. Sí. Y es muy... Es que es importante, incluso aunque siguiera con este tipo de canciones como el disco primero, el anterior, si sigue dando voz a experiencia, a mujeres que van a empatizar con ese dolor, que también han sentido o están sintiendo ellas en esos momentos, no está mal. Incluso aunque siguiera cantando siempre el mismo tipo de canciones. Es que al final es lo que os digo, ¿no? ¿Quién marca cuándo Shakira tiene que dejar de cantar o no estas canciones? Muy bueno, la verdad. Creo que esa frase de las mujeres no lloran, las mujeres facturan es como un mantra para muchas. Sí, sí, totalmente. No sé si voy a tener problema con la canción de fondo, ya mismo acaba, pero no sé si... Por eso interrumpo mucho, que no sé si voy a tener problema con la canción de fondo, pero bueno, ya mismo acaba. Sí, sí, pero no hace falta valería factura. Que tenga que llegar Shakira para decirlo, que estaba John Collins hace 30 años. Bueno, mujer, pero es que hace 30 años. De nuevo la hemeroteca. Aquí no ha venido Shakira para ser aquí la jefa de la feminista y nada de eso. Shakira ha sacado un tema en un momento crucial en su vida, en la cual ha tenido que denunciar públicamente lo que le hizo Piqué y que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ya está, es que es así. Y ahora ha sacado el tema este de soltera. Que es que de verdad, hay gente que le gusta tener su minuto de hora. A ver, en la pelada. Yo no me espero a Shakira, llevo facturando 10. Eso es. Y tampoco hace falta facturar mucho para sentirse identificada con Shakira. Lo que hay que tener... No, no, por supuesto. Interesante también lo que dice aquí Sonsole, porque no es necesario facturar, porque claro, ella está hablando de facturar, ella factura a lo más grande, ¿no? Pero que oye, si tienes tu sueldecito y te da para echar bien, ya está. O sea, no necesitas a nadie, a nadie si no quiere. Claro, si no quiere. Lo que hay que hacer es fracturar los matrimonios que no van bien. Uy, madre mía, la huella. Eso sí, me gusta, me gusta. Bueno, pero espera un momento. Tú reivindicas la soltería después de qué? Después de pasar de un proceso de divorcio hace 16 años. Tengo un hijo de 17 años. Fijaros, hace 16 años pasa este proceso. El hijo tiene 17. Le fue infiel cuando estaba embarazada. Fue un proceso duro, pero fue una infidelidad y bastante grave. Yo estaba embarazada. Fijaron, ¿no? De todo se sale. Soy fan de Shakira. En estos últimos momentos de Shakira creo que nos está empoderando mucho a todas y decirnos que sí que se puede salir adelante, que valemos por nosotras mismas, que no nos hace falta nadie, ni económicamente, ni emocionalmente. Si soy soltera, soy por elección y quien esté a mi lado, que sea para que supere mi silencio, porque estoy tranquila, necesito mi tranquilidad y mi espacio. No necesito a nadie a mi lado. No, no, eso nos encanta, pero desde que te separaste del infiel, por identificarlo rápido, ¿no has vuelto a tener pareja? He tenido alguna pareja, pero realmente elegí dedicarme a mi hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? Dedicarme a mi hijo por encima. Por ahora Shakira lo que dice es eso, que se quiere dedicar a su trabajo y a sus hijos, que no se quiere meter en ese berenjenal de una nueva relación que le encantaría, que le encantan los hombres, pero que sabe que afectaría a lo que es a sus hijos y a su trabajo. ¿Y qué no quiere que afecte? Encima de todo. No, eso está muy bien. Es una decisión. Sobre todo a ti. Una decisión sobre todo respetable, ¿no? Perdón, ¿eh? Porque luego los hijos ya saben que son los ingratos, cogen y se tiran. Bueno, pero no. Aquí lleva parte de razón, ¿no? De que luego ellos, claro, se casan, se van de casa y tú te quedas sola y sin una pareja. Pero bueno, también te... También con 49, 50 o 52 te puedes echar novio, ¿no? No, yo pienso que no es excluyente. Hay humo aquí. No es excluyente. Yo creo que Shakira no... Hay mucho boicot. ¿Es un boicot a las solteras o qué? Shakira. No, es un efecto. Lo de empoderarse a las mujeres yo creo que es una palabra odiosa. Las mujeres estamos empoderadas ya por el hecho de... Bueno, pues, de tener trabajo. Fijaros, aquí empieza un poco el lío, ¿vale? Escuchad. Ser mujeres liberales, autónomas, no porque venga Shakira y nos diga que es mejor estar solteras, casadas o vengativas. Vamos a ver, Shakira lo que hace, Teresa Buey, es simplemente que personas que a lo mejor no tienen mucha motivación, que se han encontrado con una infidelidad, que están solteras y tal y cual, pues quieras que no, el hecho de que alguien como Shakira escuche sus canciones, sus letras y te sientas así, pues diga, voy a tirar para adelante. Ya está, simplemente eso. Las canciones motivan, ¿no? En muchas ocasiones. Y mira, si es una canción que está de moda y que encima tú te sientes identificada con ella y la quieres llevar a cabo, pues bueno, puede ser una salida o un empuje. Como está ella en este caso, que está con una venganza, que es que no... Aquí Teresa Buey empieza, la abogada, a criticar a Shakira porque, bueno, es una venganza de que, bueno, poco más que deje ya a Gerard Piqué. Yo es que no sé si tiene algún tipo de lazo de unión con Gerard Piqué, pero aquí está defendiendo poco más que a Gerard Piqué de que déjalo ya. Pero vamos a ver, que le está haciendo tres letras. ¿Tú sabes lo que ha hecho Gerard Piqué? ¿Tú sabes la cantidad de puñitas que le ha hecho Gerard Piqué y el bif que le ha tirado? Me parece que ya lo está traspasando todo. Está dando una imagen muy peyorativa y negativa de la mujer, como si tuviera que ser vengativa, siguiendo a... Yo no lo veo así. Yo no sé quién está viendo que sea vengativa. Si se sigue acordando de su ex de esa manera, que suelte ya y que viva la vida y que se dedique a sí misma, que las mujeres tampoco necesitamos estar enganchadas a la venganza. Si os fijáis, rompe un aplauso una persona con mucha determinación. Ese es el regidor que hace así y es lo que le molesta también a Sonsolet ahora. ¡A ver, cobrines! ¡Que la hemos contactado y le estamos contradiciendo! ¡A ver, por un momento! Miquel no se ha enterado y ha levantado un aplauso y yo no estoy muy de acuerdo con Bueyes. ¿Por qué? Porque no. Ha levantado un aplauso y no está de acuerdo con Bueyes. Porque estamos muy bien. Sí, estamos muy bien, pero cada vez que Shakira hace una canción... ¡Factura a ella! ¡No en las hojas! Pero hay una... ¡Qué artista! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena Teresa Bueyes! Entre mujeres ayudándonos, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? Bueno, ¿qué factura a ella? Como yo no facturo, no me interesa, ¿no? Recién corneada, una recién traicionada que se siente identificada y le da fuerzas. ¡Claro, claro! Es que es lo que estoy diciendo. Si esto ayuda mínimamente a una mujer, para mí es suficiente. Bueno, es que calladitas no queremos estar, Bueyes. Total, no. Es que lo que está dando a entender es que, vamos, la Teresa Bueyes es más antigua de todas las cosas. No, no. ¡Cállatelo, aguántate y no seas rencorosa y envidiosa! No, no. ¡Cállate y te quedas con tu pena! Perdona, que se entere todo kiki de la que me ha liado el cerdo. Y ya está. Me estoy refiriendo, en general, al infiel, ¿no? ¡Más humo! ¡Más humo! Bueno, a ver, Inés... Bueno, no sé si va a decir algo más. Que sí. Perdona, que me encanta lo que dices. Que me visiten, que yo las divorcio a todas. Ah, eso sí. Mira, Teresa Bueyes es... Bueno, nada, acaban ahí de bromas que va a comenzar el anuncio y bueno, me ha gustado. Sinceramente, son solo jonegas que ha estado bien. Igual que cuando tengo que criticar algo lo critico, ahora tengo que reconocerle que lo ha hecho bien. Mi gente, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!